A ser sincero, todos estábamos un poco esperando este momento porque tuvimos ese parate interminable así que bueno, las ganas eran empezar el año y apenas empieza el año empezar a entrenar así que bueno, acá estamos, vamos a sufrirla porque ya nos avisaron que va a ser dura pero bueno, acá estamos todos con todas las pilas puestas para poder arrancar con todo Ya lo tuvieron en los últimos días de diciembre, pero este año van a tener el nuevo cuerpo técnico comandado por Christian Giuponi, que es un técnico que los conoce, lo han tenido también en su momento como ayudante y también como jugador en su momento, bueno, realmente también es un ciclo que entusiasma mucho a la gente Sí, bueno, a Christian yo lo conozco primero como compañero en el año 2011, 2012 después como ayudante de Pancho, ahora acá es una persona muy dedicada, con un contagio tremendo de actitud y es una persona que vive el fútbol de una manera muy especial, así que bueno, nosotros estamos contentos porque además también es un amigo nuestro, es amigo de la casa y se rodeó de gente que también es muy conocida para nosotros como Mauro, que también fue jugador con nuestro grupo y bueno, vienen con todas las ganas vienen con una experiencia para ellos tremenda, lo mantuvieron al profe que venía haciendo las cosas creo que muy bien y la verdad que esto entusiasma mucho porque él también dirigió a todos los más chicos en los años de reserva que estuvo hace un tiempo atrás y bueno, entonces si vos te fijás hoy, por ejemplo, volvieron un montón de chicos que por ahí habían dejado no estaban muy enganchados y bueno, él es eso, él genera un poco también esta gana de venir y de sumarse así que bueno, esto motiva y esperemos que se pueda dar todo con normalidad también porque eso es una cosa que todavía está un poco en veremos Rodrigo, ¿y vos personalmente cómo te sentís? Es un año más que arrancás con el equipo hablamos fuera de micrófono muchos años también defendiendo los colores argentinos Sí, la verdad que sí, bueno, imaginate que yo siempre le digo a los chicos que yo hace ya 27 años que me cambio en los vestuarios del club fue cuando empecé a jugar acá en Inferiores y bueno, en primera ya desde 2004 cuando jugué acá y la verdad que siempre hace unos años que voy de a un año tras año no me pongo metas tan largas y no podía dejar de jugar después de tantos años en una pandemia sin haber jugado ni siquiera un partido así que bueno, me seguí entrenando en el parate por mi cuenta a mí me gusta mucho lo que es la parte física, así que me siento bien y creo que puedo aportar también un poco de todo lo otro además de lo que es como jugador para formar este grupo y tener a los chicos bien encaminados Rodrigo, muchas gracias y bueno, mucha suerte para este 2021 que recién arranca Bueno, esperemos que vaya todo como de la mejor forma y tengamos toda la suerte y los éxitos que nos merecemos Bueno,